hola muy buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre acostumbramos verdad los días martes aquí estamos a esta hora de la mañana mi gente como ir buscando y llevando siempre lo mejor de la ganadería salvagre nos encantaría ver el ordeño de esta bonita y hermosa vaca que estamos en este momento aquí mostrándoles así está de chula está puesta con 24 botellas de leche 24 botellas de leche es lo que está puesto miren esto es lo que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del tianga aquí en el tránsito san miguel en este día martes 31 de enero así estamos nosotros miren llevándoles a ustedes siempre lo mejor 24 botellas de leche miren este es el toro que tiene este es el torito que tiene esta bonita vaca y su precio es 1.600 dólares 1.600 dólares es el precio que tiene esta bonita vaca miren el entretado que tiene de lujo más de 2 pulgadas más de 2 pulgadas miren así está de grande así está de chula así está esta bonita y hermosa vaca que estamos en este momento ahí mostrándoles tiene una ubre de lujo es un depósito enorme el que tiene miren así está es 16 dicen que es el precio 24 botellas de leche la información que tenemos de miren esto es lo que ha llegado hoy día miren esta otra tiene una enorme ubre también que depósito de esta vaca pero esperemos que todas sean de leche para ver miren esto es lo que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel miren así estamos nosotros en este día martes 31 de enero último día de este mes miren ahí está esta otra vaca que estamos en este momento allí mostrándoles a ustedes vamos allá está el carnerito chulo este es una novia de primer parto esa que estamos ahí enfocando para esa gente que anda buscando ganado nuevo ahí están esa otra tiene una tremenda tremenda ubre ahorita vamos a ir con esto con estas personas que están aquí estos son los dueños ahí ya los vamos a acercar para saber los precios y poder hoy si ha llegado bastante bastante ganado de lujo bastante ganado bonito vamos a acercarnos aquí a llevarlos tremendo depósito el de estas vacas que han llegado hoy día aquí cuando estamos todos llevándoles a ustedes miren así se encuentra ahora hoy día aquí el mercado hubo buenos días como estamos uno este es un lujo que trajiste ahora está chula que tremendo depósito tiene cuánto es el precio de ella en 15 cuántas botellas de leche tiene para 18 ternerita tiene bueno mi gente para esa gente ya vamos a estar aquí ahorita uy 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 se vino ese va caliente la sopa con esos terneros así es que hay que llevamos hoy ha llegado bastante ganado de lujo miren miren así estamos llevándoles y mostrándoles a ustedes siempre lo mejor verdad de la ganadería salvadoreña aquí estamos a esta hora dígame estoy grabando ahorita excelente excelente aquí estamos en el tránsito bueno aquí estamos miren 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 así están estas bonitas vacas miren es un lujo cumple lo que tienen aquí están 15 pesos es el precio de ella que me dijo que no así es como los amanecidos verdad no se mueve y y miren ordeños del día verdad aquí para mostrar la cantidad de leche que están están dando estas bonitas bonitas y hermosas vacas que han llegado hoy día aquí a lo que es esa pinta ha llegado bastante ganado bonito hoy día aquí hay buena vaca miren esa noviota que está ahí chula novia de primer pasto esa que está ahí con ese ternarito hoy se ha llegado buen ganado lechero hoy si hay de lujo aquí para escoger para hacer buenos vídeos de raza y sabemos de que ahí están y donde todas estas bonitas 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 de estas vacas que han llegado hoy día aquí y de lujo ahí está nuestro amigo uno que son los ordeños no podemos pasar verdad para allá para donde están para mostrarles por debido a que miren la gente dice no se mueve de ahí pero es bastante es súper imposible de hacerlo verdad pero pues les agradecemos también a que la gente está pendiente de todo lo que está pasando sucediendo aquí en lo que son las instalaciones de los tiangue donde quiera que andamos allí están siempre ellos pendientes miren chula la cubre de esa vaca pinta también que estamos allí mostrándoles y llevándoles a ustedes así luce el panorama ahí está fuera de la mañana aquí en lo que son las instalaciones del tiangue miren esa novia que está allí de primer el palco chula 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 la navilla este que está allí miren el estilo que tiene nuestro amigo Hugo verdad allí siempre en los ordeños miren chulada de depósito tiene la tiernita la tiernita la ternerita que tiene o sea ha llegado buena vaca buena 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 vaca se han llegado a 1500 están pidiendo 1500 la grandota aquella 1600 esta es la ternerita que trae miren miren la jiva que tiene la ternerita está recién parida esta tiene un buen rato así vigente cualquier pregunta pues ustedes pueden hablarlo verdad nosotros lo comunicamos aquí con nuestro amigo Hugo para poder este para poder brindarles mejor servicio a cada uno de ustedes aquí está en este momento ya está esa novia de primer parto 975 la que estamos viviendo allí 975 con esa ternerita es una novia verdad es algo bonito así es de que ahí estamos nosotros como siempre así mi gente miren ahí están todas estas personas comerciantes todos estos que están aquí son hermanos de de Hugo verdad todo este ganado que se encuentra aquí es como nosotros sabemos los precios debido a que con ellos verdad tenemos lo tienen la confianza de brindarlos los precios y de poder llevarlos a usted a a llevarlos a la realidad de cada uno de los que estamos pasando y viviendo verdad aquí miren aquí están estas novillas también pequeñas de primer parto miren con sus toritos así mi gente les dejamos esta edición siempre siempre pidiéndoles de favor que los ayuden verdad a compartir estos vídeos que los ayuden suscribiéndose al canal nosotros vamos a continuar como siempre lo hacemos con todo el deseo y el placer del mundo para poderles llevar y mostrar a todos ustedes siempre lo mejor bendiciones para todos gracias y bendiciones gracias y bendiciones gracias y bendiciones Gracias y bendiciones.